¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Génesis y en el video de hoy les voy a enseñar compritas que he hecho a lo largo de estas semanas en Miniso. Yo sé que les encantan estos videos, a mí también me gusta mucho visitar Miniso, soy hashtag Minilover. Así que si quieren saber qué compré y además una sorpresa que tengo en este video, ¡vamos a comenzar! Bueno, les voy a ir compartiendo las compritas sin ningún orden, la verdad no recuerdo cuánto tiempo estuve juntando estas cositas. Algunas ya las he usado, otras no, así que vamos a empezar por lo que tengo aquí a la mano primero. En Miniso compré esta linda libretita y es que Miniso también maneja papelería que por cierto está súper bonita. Esta es una libreta pequeña en color rosa, tiene el aro en color dorado que combina muy bien. Por aquí podemos ver calendarios, planeación mensual, puedes hacer tu planeación semanal y tiene pues las hojitas con rayitas normales para hacer anotaciones. Yo compré esta para hacer las anotaciones de mis videos. La verdad es que yo no planeo cuando voy a hacer videos o de qué va a tratar o escribo las cosas, todo sale espontáneo. Lo que sí anoto es por ejemplo cuando en el video digo, chequen la cajita de info, ahí les dejo tal video. Entonces aquí anoto para que no se me olvide. Esta libretita costó $45 pesos, creo que el precio está muy bien y contiene 60 hojitas. Lo que sigue que también tiene que ver con papelería es este blog de notas. Este costó $49 pesos y contiene 200 hojas. Es en color verde, hay en colores amarillo, rosa, colores pasteles. Este es súper básico para hacer cualquier anotación. Y lo que me gusta es que obviamente tiene un poquito de pegamento que hace que pegues y despegues la hojita. La puedes pegar en otro lado. Este tipo de blogs son súper útiles. Básicamente son notas adhesivas rectangulares. Hace varios meses ya compré este artefacto que no sé exactamente cómo se llama, pero digamos que esta parte va conectada a tu computadora. Y aquí tiene cuatro entradas para memoria USB. Vean el color, está muy lindo. Este me parece que costó $99 pesos, pero también hay de $79. O sea que con este artefacto puedes conectar hasta cuatro memorias USB o de entrada USB y trabajar pues a la par con todas. Está genial. Para mí este tipo de cositas son súper funcionales porque al trabajar en la computadora, editando videos, regularmente estoy manejando dos o tres memorias. Entonces esto me facilita un buen el trabajo. Algo que me súper súper encanta y me emocionó mucho de estas compras, que de hecho se los enseñé por mis historias de Instagram. Así que síganme por Instagram porque si no se están perdiendo de muchas cosas buenas. Un espejo que está bastante grande. Vean, aquí está al revés. Tiene esta parte blanca que obviamente va en nuestra mesa o tocador. Me encanta el tamaño. Es un espejo rectangular y me gusta mucho porque lo pongo frente a mí. De hecho siempre va aquí abajo, justo abajo. Y mientras me estoy maquillando estoy monitoreando que todo esté bien viendo el espejo. Está muy muy bueno el espejo. No distorsiona para nada el rostro y me encanta que hace esto. Gira completamente. Este costó 79 pesos. La verdad está genial. Así que simplemente lo coloco aquí enfrente en mi mesa. Y pues listo. No estorba la cámara porque tengo otro que está muy padre. De hecho tiene luces, pero siempre estorba aquí. Tengo que andarlo moviendo, pero con este no estorba para nada. Me veo súper bien y está hermoso y costó 79 pesos. También hay en otros tamaños como este, pero un poco más chiquito, pero yo me traje el más grande que la verdad quedó genial. Y seguimos sacando cositas de la bolsa de mi niso. Por ejemplo, el espejo lo compré en la sucursal del centro, en Jalapa Centro. Y estas cositas que les voy a enseñar las compré en sucursal Plaza Cristal. Por aquí tengo este organizador que ya se los había enseñado en alguno de los videos anteriores. Ese video se los dejo en la parte de abajo. Les enseño los organizadores que compré aquella vez en mi niso. Compré otro parecido que no lo voy a destapar. Les voy a enseñar el que ya tengo. Es uno igual a este. Vean lo que tengo aquí. Tengo de todo, pero me gusta porque puedes organizar muy bien muchas cosas. Y además tiene una tapita que obviamente aquí no cierra porque pues las brochas lo impiden. Este organizador multifuncional de acrílico costó $79 pesos. Y les recomiendo esos organizadores. Son económicos, súper buenos, resistentes y además te ahorran mucho espacio. Me asombró que mi niso empezara a manejar cositas de cuidado de la piel, como protectores solares y todo eso. Y me compré dos de estos que son bálsamos labiales con protector solar. Yo no tengo ninguno y lamento mucho haber descubierto productos como estos a esta etapa de mi vida. Porque así como nos cuidamos la cara del sol y toda la piel y el cabello y todo eso, los labios es importante cuidarlos y protegerlos del sol. No sé si por eso yo los tengo naturalmente un poco más oscuros o tal vez ya es genética, pero es importante y este está súper genial. Costó $49 pesos. Contiene factor de protector solar del $15. No voy a abrir este porque les digo que compré dos, pero yo ya abrí el mío. Viene así en un tubito. Se ve súper cool. Y el producto es en color como verde. Huele riquísimo, huele a menta. Y ya una vez que te lo aplicas sientes que te hidrata muy bien los labios y poco a poco sientes como esa frescura en tus labios. El precio se me hace muy bueno. Me gusta porque no aportan nada de color. Prácticamente es un brillo, un bálsamo. Y lo mejor es que mantienes tus labios protegidos de los rayos UV. Tengo por aquí esta cosita tan linda, vean. Tiene forma de ardilla. Es muy bonita. El precio no lo recuerdo, pero no costó más de $49 pesos. No sé cómo se llama exactamente, pero me saca de apuros cuando me estoy poniendo ciertos zapatos, tenis o zapatillas. No sé si te ha pasado que te cuesta mucho trabajo meter el talón o como que estás sufriendo ahí. Luego yo pongo los dedos para estirar un poco el zapato y termino con los dedos lastimados, pero esto es súper práctico. Esta parte que es la colita de la ardilla, esto va justo en el talón. Entonces, pones tu pie en el zapato, lo acomodas y a la hora de empujar te ayudas de esta palita. Pones así la palita y empujas el zapato y tu talón. Y listo, entra porque entra y la verdad es que esto está genial. Si sufres al momento de ponerte ciertos zapatos, compra uno como esto. Espérenme. Supongamos que te cuesta mucho trabajo ponerte estas zapatillas. Lo que vas a hacer es meter tu pie y cuando vayas, antes de poner tu talón, pones esta cosita justo aquí y con esto empujas tu pie y empujas esta parte del zapato. No sé si lo ven, va algo así y entonces esto ayuda a que tu pie se meta súper rápido y fácil y sin sufrir. Por aquí tengo este paquete de cuatro tapetitos aislantes de calor. Costaron 49 pesos, son cuatro piezas y bueno, la idea de esto es que los uses como tapetes o salvamanteles cuando estás cocinando algo, tienes una taza, tienes un sartén, algo súper caliente, entonces lo pones aquí y no quema tu mantel. Están muy bonitos, son cuatro de estos, se sienten gruesos y yo no los compré para salvar mis manteles de quemaduras. Básicamente los compré porque estamos pesando nuestra comida, ya que ustedes saben que hacemos ejercicio y bueno, tratamos de cuidar nuestra alimentación, entonces estamos pesando la comida en una báscula que es chiquita. No me gusta ponerle trastes para pesar la comida porque el traste altera el peso de la comida, aunque puedes ponerle una opción que no te cuente el peso del traste, pero esto se me hace padre para ponerlo en la báscula y sobre esto poner la carne o lo que tengamos que pesar. Así que básicamente por eso los compré y sí son cuatro y vienen en un paquetito así. Y algo que me súper encantó también de la papelería de Miniso son estas tarjetas de felicitación. Son cinco tarjetas con cinco sobres, vienen en tres diseños diferentes, son rectangulares y me encantan los diseños que manejan porque son diseños muy fashion y pues lo más padre es que es un detalle que das a alguien que quieres felicitar. Esta cajita costó $49 pesos, se me hizo muy bien el precio. La voy a abrir para que puedan ver rápidamente los diseños que escogí, aunque puedes escoger en varios diseños. Aquí están los cinco sobres que son en color piel, se ven muy bonitos. Viene una tarjeta con este diseño que dice... Dos tarjetas con este diseño que dice Happy Ever After. ¡Qué bonito! Vean. Y dos con este otro que dice Be Inspired to Live. También está súper bonito. Y obviamente dentro de cada uno puedes poner tu notita en esta parte de arriba, inclusive aquí abajo y también en medio trae una frase. Una frase diferente cada tarjeta. De hecho hoy las voy a estrenar porque hoy cumple años mi mamá y la voy a ir a ver, le voy a dar su regalo y felicitación y pues voy a estrenar una de estas tarjetitas. Y también compré otra cajita de tarjetas, pero estas son tarjetas de regalo. Contiene 12 piezas y costó $49 pesos. Los diseños son muy bonitos, muy cute, muy femeninos para desear felicidad. Esta también la voy a abrir para que vean los diseños. Hay más cajitas como estas con otros diseños, pero estos son los que a mí me gustaron. Y en la cajita que elegí vienen estos tres diseños. Esta que está muy bonita, blanca con dorado y negro que dice Love. Obviamente cada tarjeta en la parte de atrás tiene dos rayitas, una que dice De y Para. Esta que dice Cheers, que es rosa con negro y dorado, está hermosa. Y esta también dice Uhu, que es negra con blanco. Todas tienen su cordoncito y creo que es un detalle bonito para darlo aquí en cumpleaños. Y como ustedes saben que he seguido ando haciendo sorteos en Instagram y aquí en YouTube vamos a tener uno muy pronto, del cual les voy a hablar más al rato. Seguramente utilizaré estas tarjetitas para los ganadores. ¿Qué más hay por aquí? Y ahora sí la sorpresa de la que les quiero hablar. Y tambores, por favor. La sorpresa es que tenemos sorteos. Sí, un sorteo nuevamente porque vamos a festejar juntos que llegamos a los 20k, 20.000 suscriptores aquí en el canal. Todavía recuerdo cuando hice el video de los 5.000 que me grabé esperando a que llegáramos a 5.000. Me emocionó muchísimo. Si quieren ver ese video se los dejo en la parte de abajo para que lo chequen. Y hoy, gracias a Dios, ya somos 20, Dios mío. Vamos por los 30, vamos por los 30 y después por los 50. ¿Y saben cuál es mi sueño? Llegar a los 100.000 suscriptores y tener la placa. Ese es mi sueño. En serio que cuando llegue ese momento dejo de hacer videos. No, obvio no dejo de hacer videos, pero mi sueño es tener la placa y enseñárselas. Y yo creo que ese día voy a llorar mucho. Pero estoy disfrutando demasiado que ya tenemos 20.000 suscriptores. Y les voy a decir qué es lo que vamos a sortear aquí en YouTube. Voy a estar regalando a una persona afortunada esta paleta que se llama Espresso Yourself Latte de Beauty Creations. Qué lindo diseño de esta paleta. Tiene un espejo y los colores son hermosos. No sé si ahí los pueden ver. Voy a regalar una brocha doble para cejas de NYX. Por un lado tiene el peinecito o spoolie y por el otro la brochita. También cositas de Miniso que les enseñé en este video. Se van a ir con ustedes porque sé que les gusta tanto Miniso como a mí. Y se llevarán este bálsamo labial con protector solar. Un kit de pastas para maquillaje de body paint profesional con 10 colores indelebles. Y dos hermosas brochas de unicornio. Vean, una puede servir para polvo, para blush y otra para iluminador o para lo que la quieran usar. Todos estos regalos que están viendo en pantalla se los llevará uno de ustedes por estos 20.000 suscriptores. Y esperamos que sigamos creciendo más. Es una forma para agradecerles todo su apoyo y estar aquí y comentar. Y me encantaría que quienes comentan, quienes de verdad ven los videos pudieran ganar esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo único es estar suscritos a este canal. No les voy a pedir más porque a mí nunca me ha gustado pedir o tener ciertos requisitos de que invita a un amigo o comparte mi video. Si ustedes quieren invitar a alguien a suscribirse a mi canal, háganlo y lo agradezco mucho. Si quieren compartir este video o cualquier otro por sus redes, háganlo. También lo agradezco, pero no es condición. Las veces digamos que he puesto una condición es porque hago colaboración con alguna otra chica o con alguna marca. Y obviamente pues a esos acuerdos llegamos. Pero no es que yo maneje esto como un gancho para jalar gente. Como algunas personas dicen. Simplemente se los regalo de todo corazón para agradecerles. Si ustedes quieren invitar a alguien o dar a conocer mi canal, que estaría genial, pues muchas gracias. Lo único que tienes que hacer para participar en este sorteo es estar suscrito. Dejar un comentario en la parte de abajo. Dime, por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo me sigues? ¿De dónde eres? No sé, cualquier cosita que me quieras decir será tu comentario para participar. Y también, también es importante que dejes el hashtag GES20K. ¿Ok? Cualquier comentario que quieras y no se te olvide el hashtag GES20K. Así que mucho, mucho éxito a todos. Y aquí en pantalla verán cuándo se anuncia el ganador o ganadora. Este sorteo será internacional. Así que de cualquier parte de México puedes participar. Y voy a tener otro sorteo porque de verdad yo quisiera regalarle a todos, de verdad. El otro sorteo será por Instagram. También sígueme por mis redes sociales. Es importante que me sigas por Instagram porque ahí pues vamos a hacer el otro sorteo. Y les voy a enseñar qué vamos a sortear. Es una hermosa brocha de sirena para aplicar blush o polvo. Un lindo espejo de unicornio. Ahorita que está de moda esto de los unicornios. Un par de calcetitas tipo sandalias. ¡Oh, qué lindo! Es como un osito con un cuerno de unicornio, no lo sé. Están muy bonitas. A mí me gustan mucho, sobre todo para el tiempo de frío. Me encantan. Así que esto se va para Instagram. Y este acrílico organizador de Miniso que se los acabo de enseñar también se va para Instagram. Así que si quieres tener dos oportunidades para ganar, participa aquí en YouTube. Y vete a mi Instagram, que aquí está, para que sepas cuáles son las bases. Allá vas a encontrar una fotito con todos estos regalitos y ahí vas a leer cuáles son las bases. Lo único que vas a tener que hacer es seguirme por ahí y ya. Te invito a que abras la cajita de información. Ahí te voy a dejar los pasos específicos que tienes que cumplir para poder participar en este sorteo aquí en YouTube. Muchas, muchas, muchas gracias de verdad a todas, a todos por sus comentarios en todo este tiempo, por su apoyo, por sus porras, por los ánimos. Y esperemos que Dios nos permita mucha vida para seguir con ustedes. Esto ha sido todo por hoy y yo te veo muy pronto en un próximo video. Y que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!